En la puerta de una barra, sentí que se repara En la puerta de una barra, sentí que se repara En la puerta de una barra, sentí que se repara Que en el bolsillo llevaba, que la sangre no se lo canta En la puerta de una barra, sentí que se repara En la puerta de una barra, sentí que se repara En la puerta de una barra, sentí que se repara En la puerta de una barra, sentí que se repara En la puerta de una barra, sentí que se repara En la puerta de una barra En la puerta de una barra, sentí que se repara